Y el hace, y estos moldeamos, y esos picas fuertes, picas fuertes de toda la casa. Esos son los picados que vienen en el agua. ¿Y no ves? Sí. Y después acá viene un tiburón y le come a él. Con una tapicina ahí, esto viene. ¿Verdad? Sí, verdad. Sí, verdad. Estos pasitos están contentos. Y se choca. Con barculón. No ves. Y estos. Estos, tomamos. Están en el agua, están caminando acá, los dos. Y ahí.